Continuamos acá en el sec principal porque además ya tenemos dos invitados que nos van a acompañar en los próximos minutos y que también queremos darle la bienvenida, Pedro. Claro, bienvenida a Jorge Enrique Cisnero, el internacionalista mexicano. También pertenece al Comité Sinaloense de Solidaridad con la Revolución Bolivariana. También se encuentra Victoriano Martín Martín del Comité Sinaloense de Solidaridad con la Revolución Venezolana. Les comentaba, Dair y amigos usuarias y usuarios, que Venezuela y México tienen prácticamente una historia muy común en cuanto a lo que es la independencia. Precisamente en 1808, cuando se dio el grito de Dolores, por allá, una vez que Napoleón Bonaparte invade a España, se aprovechó tanto los independentistas mexicanos como los venezolanos a la par para de esta manera aprovechar la coyuntura y sacar de nuestras tierras a los invasores imperialistas que estaban en ese entonces, como era la corona española. ¿Qué tal este encuentro de solidaridad con Venezuela? ¿Cuáles son las propuestas que se tienen? ¿El por qué los países imperialistas tienen la mirada más hacia Venezuela? Cuando ustedes mismos se han dado cuenta que aquí se vive una democracia participativa, protagónica, un Estado que se constituye en Estado Social de Derecho y de Justicia. ¿Cuál es su visión ante este panorama que se vislumbra a nivel internacional? Bueno, para empezar, nosotros estamos muy motivados y muy decididos a apoyar este proceso con nuestra solidaridad y aprender de todo el proceso que se viene dando aquí. Nosotros, siendo dos países hermanos latinoamericanos, en la actualidad sucede que tenemos un gobierno entreguista al imperialismo, un gobierno que a pesar de que los yanquis nos tratan con la punta del pie, nuestro gobierno, sin el ánimo de ser grosero, se ha mostrado como un gobierno culiblando y nalgas prontas. Y por otro lado, nosotros, para lograr que este ejemplo que nos brinda la revolución bolivariana de Venezuela florezca en nuestro país, pues estamos peleando contra los medios de comunicación, contra los partidos de derecha, principalmente el PAN, el PRI, y otros partidos que son satélites de estos dos partidos principales. Entonces, realmente en nuestro Estado y en nuestro país, tenemos que seguir la situación para lograr que... La situación para nosotros es algo difícil, no es tarea fácil, pero tenemos la decisión, la decisión de empujar junto con ustedes este proceso. Fíjense, nos comentaban ustedes antes de iniciar esta conversación, que es la primera vez que visitan Venezuela, coinciden con esta Jornada Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, hablábamos de los movimientos de izquierda y los movimientos sociales en México. Y eso se lo pregunto a Victoriano Martín. ¿Qué ocurre con los movimientos de izquierda en México? ¿Qué punto de comparación pueden tener en México con lo que está ocurriendo acá en Venezuela? O que usted puede visualizar en ese panorama. Muy bien, Yair, mira. Primero, quiero decir que nosotros no nos llamamos primero mexicanos, nos llamamos latinoamericanos. Nosotros vemos el proceso revolucionario de Venezuela como un proceso nuestro, porque somos latinoamericanos primero antes de ser mexicanos. Ya particularmente en México, hemos tenido muchas oportunidades de llegar al poder. De hecho, de hecho, se han logrado tres elecciones que la izquierda ha triunfado. La primera de ellas fue en 1988, con Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del Tata Lázaro Cárdenas, el mejor presidente que ha tenido México en la postrevolución. Incluso socialista se marcaba él. Desarrolló la educación, la salud, todo lo que desarrollan los pueblos que realmente son progresistas. Organizó el Instituto Politécnico Nacional, etc. A partir de él, se han venido en declive todos los gobiernos que hemos tenido. No se salva ningún gobierno hasta la fecha. Desafortunadamente, en la actualidad... ¿Por qué ha ocurrido eso? Sí. Ha ocurrido por los intereses imperiales, definitivamente. Incluso yo podría llegar un poquito más para allá. El imperio también ponen y quitan ahí a los presidentes de Estados Unidos. Hay un grupo muy poderoso, capitaneado por George Oros, Shields, los Rockefellers, etc. Los Rockefellers manejan el petróleo de todo el mundo. Entonces, incluso si ellos quieren quitar al presidente X de Estados Unidos, lo quitan. Esa es una concepción que nosotros tenemos y la hemos comprobado, de alguna manera. Pero en México, realmente los presidentes que hemos tenido han respondido más a los intereses de los oligarcas estadounidenses que a los intereses de los mexicanos. Por ejemplo, Jair, ¿tú cómo te explicas que un país que tiene 130 millones de habitantes, un país muy laborioso, que si sacan, por ejemplo, a los mexicanos de Estados Unidos, hasta han hecho una película. ¿Cómo es Estados Unidos sin los mexicanos? Caerían en una crisis tremenda, porque son gente muy laboriosa, muy trabajadora. Lo que pasa es que responden a los intereses de Estados Unidos todos los gobiernos que hemos tenido. El que tenemos ahora, tal como lo dijo el compañero Jorge Enrique Lim Cisneros, dobla mucho el torso. Incluso, incluso por ahí anda una información reciente que dicen que Trump, tal vez, no ponga el muro, pero que México le regale todas las islas de la Baja California. Es un poquito... O sea, una negociación. Una negociación. Todavía es corrillo, todavía anda en los pasillos, ¿no? No se ha visto una formalidad de esa propuesta. Los grandes teóricos la han manejado. El problema nosotros en México es que no hemos sido capaces de sostener el voto que hemos tenido. Ha sido falta la cohesión real. La gente va y vota por López Obrador, por ejemplo, pero a la hora de la defensa no es la misma gente que votó y los que van y defienden. ¿Cómo ve el caso de Venezuela? El caso de Venezuela... Y los movimientos de izquierda que hacen vida en Venezuela. Correcto, miren. El caso de Venezuela, pues, es largo de contar, pero, por ejemplo, desde... Desde Jorge Rodríguez, padre, lo hemos seguido. Este... Los... Los bogotazos. Hemos seguido los... Hemos seguido la extrema derecha entregada completamente al imperio. No deja que avance la revolución venezolana. Este... Hay excelentes cuadros. De alguna manera, los golpes que le ha dado a Venezuela el imperio, Este... Son golpes que los han estado fortaleciendo. Así hemos sentido nosotros. Vimos, este... Como en las últimas elecciones para la asamblea constituyente, Como la ultraderecha de aquí, y los grupos antagónicos, sin nada de conciencia, Van y cierran edificios donde mucha gente pudo haber bajado a votar, Y aún así, se obtuvieron los ocho millones ochenta y tantos mil, No recuerdo los cifras exactos. Para avalar la asamblea nacional constituyente, que... Ya hoy en día, de hecho, veíamos el despliegue que hay, Mientras hasta la par de este evento acá en el Teatro Teresa Carreño, Hay otras actividades políticas, consultas públicas, Que realiza la asamblea nacional constituyente en todo el territorio nacional, Y donde cada una de las comunidades tienen la posibilidad de participar. Yo quiero regresar a este escenario, a esta jornada mundial en solidaridad. Ustedes como comité sinaloense tienen una serie de propuestas, Nos adelantó un poco el invitado anterior, Pero tienen previsto ustedes participar en alguna de las mesas de trabajo, En alguno de los foros que se vaya a desarrollar, Quizás por el tema, por las propuestas que ustedes tienen, Jorge Enrique. Sí, de hecho, venimos preparados con nuestro presidente del comité delegacional, Con una ponencia al respecto. Sí, lo que quisiera abordar ahorita es lo siguiente, Acerca de la pregunta de la izquierda en nuestro país, Muchos de los que participamos en la izquierda, En los distintos grupos y partidos, Vemos con mucha admiración, Cómo en este proceso revolucionario de Venezuela, Las izquierdas, los grupos, confluyen, O sea, aún con toda la diversidad de ideas, Confluyen en un solo proceso. Lo que nos ha atrasado a nosotros, Es la actitud tendenciosa que los distintos grupos de izquierda hemos tenido. Jorge Enrique, vamos a hacer un pequeño paréntesis, A Víctor, o no, Martín también, Porque nos vamos a trasladar, Pedro, a la Sala Ríos Reinas, Acá en el Teatro Teresa Carreño, ¿Quién está allí? Ahí tenemos a Jesús Manzanares, Si quería retomar con Jorge Enrique Cisneros, Quien es internacionalista de México, Perteneciente al Comité Sinaloense, En solidaridad con la revolución bolivariana. Jorge Enrique, ¿Crees tú que lo que ha ocurrido, Y lo que le ha tocado a Venezuela vivir, Por parte de los países dirigidos por la oligarquía, Y el continente, Es un temor a que en sus países también ocurra lo que está pasando acá, Donde el papel protagónico de la sociedad, Del pueblo venezolano, Está consagrada en la Carta Suprema, En la Constitución Bolivariana? Bueno, indudablemente que la oligarquía, Tanto mexicana como extranjera, Tiene toda la intención, Y de hecho lo ejerce, De satanizar a la revolución bolivariana de Venezuela, Su actitud, De querer espantar con este petate del muerto, A la población, A nuestra sociedad, Sobre todo a los sectores oprimidos de nuestra sociedad, De asustarlos con las supuestas injusticias, De la revolución bolivariana de Venezuela, Pues obviamente que está permeando en nuestro país, E indudablemente que ese es uno de los papeles, Que nosotros tenemos que abordar, Sí, Como comité de solidaridad, Contrarrestar toda esta publicidad, Orquestada por estas fuerzas, Por el propio gobierno, Entreguista que tenemos, Que por cierto, Ha roto con la tradición, De la doctrina estrada, Ha roto con la tradición, De la no intervención, En países extranjeros, Y que indudablemente, Nosotros estamos en contra, Y que vamos a revertir, Y esta área nuestra, Para revertir esa situación, En el caso, Y esta pregunta va para, Victoriano Martín, En el caso de Venezuela, Inmediatamente se conocen las sanciones, Por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, En contra de Venezuela, El pueblo venezolano, Se movilizó a las calles, Salió, Incluso se realizaron concentraciones, Salió en defensa, De la soberanía nacional, Y yo lo llevo, A México, Para comparar, ¿Qué ocurre, En el caso, De los habitantes, Y los ciudadanos mexicanos, Cuando surgen, Este tipo de ataques, Por parte del presidente, De Estados Unidos, A México? Voy a dividir, La respuesta, En la burguesía mexicana, Y el pueblo, Que inmensamente, Mayoritaria, El pueblo mexicano, Ha tenido, Bastante influencia, No hay que, Negarlo, Es de todos los medios, De comunicación, Que han querido, Tomar a Venezuela, Como un mal ejemplo, Pero que cosa curiosa, En México, Ya hubo, Una manifestación, Grandecita, En donde se pide, Una asamblea constituyente, Para revisar, La constitución mexicana, Que ha sido, Transformada, Violada, Disculpe, ¿De qué año, La constitución mexicana? La del, Del, Con Benustriano Carranza, En el, Entonces, Desde 1917, A la fecha, Le queda muy poquito, De original, Y si ustedes, Se fijan, En la revolución, En el, Perdón, En la constitución mexicana, Es algo muy parecido, A lo que se está, Haciendo aquí en Venezuela, Es decir, Que pudiéramos, Entonces, Pronto, Saber o conocer, De que se puede efectuar, En México, Una asamblea nacional, Constituyente, Es viable, Que eso pueda ocurrir, Sería cuestión de mucho trabajo, Mucho trabajo, Trabajar, Pero la gente, Pero es viable, Fíjese, Tenemos que despedir, Esta conversación, Queremos agradecer, Que nos hayan acompañado, Este día, Porque además, La delegación, De México, Que se da cita, En esta jornada mundial, De solidaridad, Con la revolución bolivariana, Jorge Enrique Cineros, Internacionalista, Victoriano Martín Martín, Del comité, Ambos del comité, Sinaloense, De solidaridad, Con la revolución bolivariana, Ellos van a permanecer, Los cuatro días, De este evento, Acá, Porque también traen, Propuestas interesantes, Para nuestro país, De la revolución bolivariana,